Este es el último obstáculo de los cubanos antes de llegar a Estados Unidos, el río Bravo. Llegan en grandes grupos y tienen mucha prisa. Parece haber confusión. Están buscando un punto de referencia. El tronquito, le dijeron el tronquito. En el apuro por cruzar estaban hablando, ¿dónde está el tronquito, el tronquito? Y se referían precisamente a este tronquito que está aquí. Y aparentemente les dieron esta ubicación como el punto ideal para que ellos crucen hacia el otro lado. Siguen llegando más grupos, pero tienen muy poco tiempo para hablarme mientras caminan hacia el agua. ¿Cómo te llaman? De 10. ¿Desde dónde? ¿Cuál es la travesía? Nicaragua, Nicaragua. ¿En Nicaragua cuántos días les tomó? 22 días. ¿22 días? 22 días. Nicaragua es la ruta preferida de los cubanos que consiguen viajar al país centroamericano sin muchas complicaciones. De ahí comienza el viaje por Centroamérica, atravesando El Salvador o preferiblemente Honduras. El viaje los lleva luego por Guatemala para finalmente llegar a la frontera sur de México y dirigirse hacia el norte. El mayor éxodo de cubanos en la historia fue el del puerto de Mariel en 1980. Unos 125 mil cubanos salieron por mar. Así todos llegaron al sur de la Florida. Y en el 94 se produjo la crisis de los balseros. Yo estuve cubriendo esa fase e incluso fuimos a un callo y le habían muerto numerosos náufragos cubanos. Para así documentar lo difícil que era sobrevivir bajo esas condiciones y eso que nosotros íbamos bien preparados. Pero este año, 2022, si continúa la actual tendencia, más de 150 mil cubanos llegarán a Estados Unidos cruzando el río Bravo. Por décadas, la ley de ajuste cubano de 1966 les permitió llegar aquí y obtener residencia. Con la crisis de los balseros durante la presidencia de Clinton, se impuso la política de pies secos y pies mojados. O sea, los cubanos que tocaban tierra podían quedarse. Por eso hubo tantos enfrentamientos con la Guardia Costera que trataba de evitar que lo hicieran. Pero incluso esa ventaja de los cubanos sobre otros inmigrantes terminó cuando fue eliminada por la administración de Obama en el 2017. Desde entonces, la única opción, como para cualquier otro inmigrante, es solicitar asilo político. Y esta parte de la frontera entre Piedras Negras, México y Eagle Pass, en Texas, es el principal punto de entrada para los cubanos. El trayecto les toma unas tres semanas y parece estar bien organizado. Por ejemplo, aquí en Piedras Negras no encontramos campamentos de cubanos y tampoco hay refugios. De acuerdo con fuentes, los esconden en bodegas y en casas para luego darles la orden de correr hacia el río, indicándoles por dónde atravesar. El gran temor de los cubanos no es que los detengan cuando cruzan al lado de Estados Unidos, sino que los paren aquí, en el lado mexicano, y los deporten. Es por eso que cuando bajan hacia el río, prácticamente corren con el mismo impulso que traen para cruzar, luchando contra la corriente y el caudal del río Bravo. Pero antes de eso, tienen que superar la última barrera, la policía mexicana. Estas son imágenes de migrantes cubanos desesperados corriendo hacia el río. Pero cuando llegan aquí, han estado corriendo por varias cuadras. Muchos están agotados, pierden el equilibrio, se caen. A esa chica la salvó su acompañante. Ella se levanta, se vuelve a caer, mientras él le grita. Al final, la policía lo detiene a él. Hace dos semanas, un cantante de origen cubano fue detenido por las autoridades mexicanas, cruzando el puente internacional hacia Estados Unidos. ¡Quita eso! ¡Quita eso! Se identificó como residente de Estados Unidos y dijo que estaba cruzando a su familia. Llevaba a ocho personas, entre ellas tres menores. Pero según las autoridades mexicanas, que lo señalaron como coyote, era ya el segundo traslado que hacía ese día. Si es por el río, el peor momento para cruzar es, sin duda, en la tarde, cuando abren las compuertas de una presa río arriba. Aumenta el caudal y la corriente es mucho más fuerte. Este chico cubano intentó cruzar solo, no pudo y regresó a tierra. Soy Ricardo Arambarri, primer impacto. Univisión. ¿Para dónde vas tú? ¿Cómo te llamas? Michelle. Quisiera llegar a Miami, la tierra de los cubanos, ¿no? Michelle viene preparado, tiene una cámara de neumático y procede a inflarla. Mientras Alista nos cuenta que está huyendo de la represión en Cuba por expresar su opinión. Esa fue mi candela. Michelle lo intenta de nuevo y una vez más pierde la batalla contra el río Bravo y la corriente está muy fuerte. Se ve obligado a regresar a tierra. En medio de su frustración camina río arriba. Lo intenta otra vez hasta que finalmente logra llegar al islote del medio. Los carteles aquí advierten del peligro de nadar en el río. En lo que va de año han muerto cerca de 20 personas cruzando el río Bravo. Y es por eso, por lo peligroso que es el río, que cuando llegan al lado de Estados Unidos lo celebran. Muchos levantan sus brazos en señal de victoria. Increíble. Y en los tres primeros meses del año, más de 800 migrantes cubanos fueron retornados a Cuba y unos 500 han sido deportados desde México. Y a pesar de los peligros que enfrentan en su nueva ruta, pues aseguran que el riesgo es menor que el de lanzarse al mar.